bienvenidos y bienvenidas un día más a coco y azul hoy voy a realizar este vestido de tul para las muñecas fly si eres nuevo o nueva por aquí te invito a que veas el vídeo y si te gusta puedes suscribirte y no te olvides darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que subo bueno también quería informar como siempre que abajo os dejo el link que os llevará a mi blog y allí puedes descargarte el patrón totalmente gratis y nada más espero que os guste y nos vemos el próximo día comenzamos gracias aquí tengo ya todas las partes cortadas como podéis ver y bueno lo primero que voy a hacer es coger la parte central del corpiño y la voy a juntar con una de las partes laterales del corpiño por lo que pongo la pieza por la parte más ancha derecho contra derecho y le hago un pespunte para unirlo como indicó en el vídeo después en el siguiente te colocó una tienda decorativa la pongo derecha contra derecho y la otra parte del costado de el corpiño igual la parte más ancha la colocó derecho contra derecho y le paso un pespunte agarrando las dos partes del corpiño con la cinta decorativa en medio la pieza por promesión con la pongo de cuero pero perfectamente y en el dedo también lo Raj Valley Le voy a colocar la primera pieza, derecho contra derecho, después le voy a poner en el otro lado la cinta decorativa Y la última pieza del costado, igual, derecho contra derecho, para que me quede igual que la parte que acabo de hacer Bueno, pues aquí ya lo tengo terminado Y antes de seguir, lo que voy a hacer es coger Ahora que ya tengo esta parte toda cosida, voy a coger tela Y voy a cortar para la parte de detrás del forro Pero antes le voy a poner esta cinta decorativa como estáis viendo Ya le he colocado en el centro la cinta decorativa y voy a hacer lo que acabo de decir Corto todas las partes sobrantes Y bueno, pues corto la parte del forrito Como estáis viendo, pues cojo la forma con lo que ya hemos cosido el corpiño Y con un lápiz voy señalando lo que va a ser el forro de mi corpiño Ya la he cortado y ahora de momento lo voy a dejar aparte Ahora lo que voy a coger es las telas de tul Y voy a cortarlo 31 centímetros de largo por 16 de ancho Y la otra la voy a cortar un poquito más Más larga Bueno, pues ya tengo cortado el tul Ya he fruncido el tul Y ahora voy a colocarlo en el corpiño Como veis la pongo el tul derecho contra derecho Y lo voy a colocar todo encima del corpiño Derecho contra derecho como he dicho Le voy a coger con alfileres Y le voy a pasar un pespunte Yo le voy a poner a este vestidito dos tul Uno más cortito y otro más largo A ver qué efecto sale, a ver qué tal Bueno, pues aquí ya la veis Ya lo he cosido Y ahora a continuación lo que voy a hacer Es ponerle el forrito por dentro Por lo que pongo la tela del forrito Derecho contra derecho Le paso un pespunte por todo el contorno del corpiño Excepto por abajo Para poderle dar la vuelta después Y nada más Ahora ya le doy la vuelta Y A la parte de abajo del forrito Le voy a pasar un Le voy a hacer un dobladillo Y ya tendrían terminado yo Mi forrito del vestido Le voy a hacer un dobladillo Y ya tendrían terminado yo Bueno pues ahora por detrás le voy a coger dobladillo como he dicho Y después le voy a colocar un botón Podéis colocar un botón, un broche, velcro, como queráis Bueno para la realización de los pololos lo que voy a hacer primero es fruncir la parte de abajo y colocarle una cinta decorativa Ya tengo las dos partes cosidas y ahora lo que voy a colocarlo es derecho contra derecho Y le voy a pasar un pespunte por la parte donde estoy señalando Por la parte de aquí de arriba Una vez que ya lo he cosido le voy a hacer un dobladillo por la parte de la cinturilla Que es donde voy a introducir después una gomilla Podéis meter una gomilla, una cuerda, en fin, algo para agarrarlo a la cintura Y por último lo que voy a hacer es doblar las patas del pantalón, las pongo del revés Y voy a pasar un pespunte por la parte de la entrepierna para que quede totalmente cerrado Una vez que paso el pespunte por la entrepierna Le cojo un dobladillo por la parte que queda abierto para que no se vea la costura fea Pero con cuidado de no cerrar las aberturas donde voy a meter el elástico También deciros que si el elástico lo metéis antes de coser por la entrepierna Es mucho más fácil después de meter el elástico Y si tenéis un elástico más finito mejor yo es que el que tengo es este Y bueno pues lo voy a introducir con la ayuda de un imperdible Y nada más, ya está terminado Aquí os voy a dejar una foto de cómo ha quedado el resultado del vestido Espero que os haya gustado, que os animéis a realizarlo Y muchas gracias, pues espero el próximo día Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!